Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenido a lo que yo denomino que a lo largo de los 365 días del año es uno de los mejores programas que hacemos. Es un programa entretenido, es un programa divertido, es un programa con mucho sentimiento y que nos corresponde hacerlo, como digo, un día al año. No lo hicimos el año pasado porque ya saben ustedes en qué situación estamos viviendo. En este año la pandemia ha rebajado un poquito su fuerza y nosotros vamos a estar al tanto de lo que ocurra en la feria que se va a celebrar. Una feria con limitaciones, una feria que en algunas ocasiones, algunos actos no se van a celebrar, pero va a ser lo más parecido a la que estamos acostumbrados. Pero lo que digo, este programa para mí, ¿por qué es especial? Muy sencillo, porque voy a hablar con una cantidad grandísima que tengo aquí junto a mí de niños, de niñas, y eso es lo que más me agrada, es lo que más me gusta. Todos los años me divierto mucho cuando hay que entrevistar a los ellineros infantiles de la feria, en esta ocasión 2021 de Ellín. Son dos, cuatro, seis, ocho y diez niños nada más y nada menos que este año van a componer la corte al completo de honor, acompañando a los ellineros infantiles. Ya los están viendo ustedes ahí. Están junto a mí y de la forma en que se los voy a presentar a partir de Jimena hasta Gabriel, que se encuentra allí al final de esta fila, les voy a recordar los nombres y ya vamos a entrar a hablar con ellos. Son ellineros infantiles que eran elegidos el pasado domingo en la Casa de la Cultura. Son la ruptura, el comienzo, el punto de inflexión de lo que va a ser la Feria de Ellín, que repito, tenemos la gran suerte de que este año la vamos a disfrutar. No se preocupen ustedes por las limitaciones. Vamos a preocuparnos porque todo salga bien. Hay algo que las autoridades sanitarias nos van a exigir, nos van a pedir a todos los ellineros y visitantes y yo también pediría que lo cumpliéramos. En primer lugar, por nosotros, que a veces la cordialidad, el hablar, nos lleva a incumplirlo, pero también, si nos ven ustedes así, nos lo dicen que no pasa nada. La distancia. La distancia social va a ser lo que nos va, además de que pasemos una feliz feria, de que estos niños, de que estos críos, estas crías se diviertan durante la feria, que al pasarla no tengamos problemas. No tengamos problemas de salud. Y eso es muy importante. Por favor, las autoridades sanitarias, las autoridades municipales y los amigos, les pedimos que todos guardemos las distancias sociales. A partir de ahí, viva la Feria de Egin, viva la Virgen de Rosario, que no olvidemos que se hace en su honor. Es la patrona. Jimena Galera Jiménez es la niña que se encuentra junto a mí. Ella es la eginera infantil. Fernando Martínez Olivas. Ahí está, Fernando muy serio. Tocándose la mano, creo que es un poquito de nervio, pero se te va a pasar rápidamente. ¿A qué sí, Fernando? Sí. Jimena también. Fíjate tú, un nombre tan característico y tan extraño y tan peculiar. Y que hayáis dos Jimenas, ¿eh? Hay que decir Jimena Galera y hay que decir Jimena Martínez, en tu caso. Lucía Martínez también, buenas noches. Qué sonrisa tienes, cómo me gusta esa sonrisa. Luna, Luna Caballero. Desde el primer momento que vi tu nombre, todos los nombres me gustan, ¿eh? Pero el tuyo peculiar, singular y muy bonito, ¿no? Además, a tu homóloga la ves todas las noches. Sí. ¿A que sí? Luna, buenas noches. María Juárez. Hola. Tu sonrisa también vale mucho. Sí. ¿Eh? Que estás ahí con esa sonrisa, ese pedazo de sonrisa que es muy bien. Bueno, pues me alegro de conocerte. Valeria Borredad. No, perdón, perdón, perdón. Rocío. Rocío López. Hombre, Rocío, ¿cómo estás? Bueno, háblame por gestos porque ahora no se te oye, ¿eh? No se te oye. Yo sí te oigo, pero los espectadores no. Rocío, me alegro de que estés bien. Valeria Borredad. Muy buenas. Este apellido me parece a mí que me lleva a unos kilómetros un poquito lejos de aquí, ¿no? ¿A que sí? ¿A que este apellido de aquí de Jean de Jean no es? ¿Me equivoco o no? No lo sé. Bueno, yo lo tengo reconocido por Agramón. No lo sé si tendrás familia en Agramón. Igual me equivoco. Sí, ¿verdad? Pues ves, no me equivocaba yo mucho. Gracias por estar aquí. Emilio, Emilio Bleda, muy buenas noches. Hazme con la mano que no se te oye. Hazme con la mano que ahora os pasamos el micrófono, ¿vale? Y Gabriel Olivares, muy buenas. Te acabo de conocer, pero anda que, ¿eh? Gabriel, ¿cómo las gastas? ¿A que sí? Venga, no te preocupes, vamos a ver ahora. Bueno, pues aquí tienen ustedes los niños, la corte infantil fantástica, como siempre. Jimena, muy buenas noches. Ahora ya si me hablas, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, ¿no? ¿Cuántos añitos tienes, Jimena? Digo añitos porque tienes muy poquitos. Seis años. Bájate un poquito el micrófono y así los espectadores te ven la cara porque está guapísima. Y si te lo pones delante, vaya. Oye, qué bueno que eres, eres la llinera de honor, ¿eh? La llinera infantil. Sí. ¿Cómo te sientes? Bien, muy bien. Muy bien, ¿no? Te ha dado tiempo ya desde el domingo pasado a pensar que eres la llinera. O sea, ¿qué te han dicho tus amigos? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Pero no te han dicho nada porque no los has visto? ¿No te han dicho nada porque los medios de comunicación no hemos sacado bien tu foto y no te han conocido? ¿O por qué? No lo saben. ¿No lo saben? ¿Y tú no les has dicho quién eres? Porque al cole sí has ido, fuiste ayer. Sí. ¿Y no te pusiste allí en jarra en la clase y les dijiste, oye, que soy la llinera de honor? Bueno, dos niñas lo saben. Sí, algo les dijiste, ¿a que sí? Y mi profesora de inglés y mi profe. Ya, muy bien. ¿A qué colegio vas, Jimena? A Isabel la Católica. A Isabel la Católica. ¿Y qué tal? ¿Qué tal llevas los estudios? ¿Te gustan o qué? Sí, genial. Bueno, muy bien. Y en el momento que ahí en la Casa de la Cultura salió tu nombre, se dijo tu nombre, ¿cómo te sentiste? Genial, súper contenta. Genial, ¿no? Bueno, ya sabes que ahora cuando estés hablando los espectadores van a estar viendo vuestras imágenes, ¿vale? Entonces las imágenes se van a ver perfectamente y, bueno, pues ahí también podréis disfrutar vosotros. Pues, Jimena, déjale el micrófono y ahora continuamos hablando porque veo que, veo que Fernando, Fernando, ¿tú estás en la entrevista? Sí. Quiero decir, ¿estás aquí o con tus manos y tus cosas estás pensando en otras, en otros lugares? ¿Dónde es? El micrófono, el micrófono. Acércatelo. Así. A ver, ¿dónde estás? Aquí. A ver, ¿dónde estamos? Dímelo tú. En la plaza de la iglesia. En la plaza de la iglesia, muy bien. Y las letras esas que tienes detrás de ti, que por cierto hay un niño que no sé quién es. ¿Quién es el niño? David. ¿Quién? David. David, ah, bueno, pues nada, no, no, David, que siga ahí. Esas letras tan gigantes que tú ves ahí, Fernando, ¿sabes lo que significan? Hay una M, una U, una S y otra S. Yo lo que sé... No, no, ponte el micrófono, ponte el micrófono. Yo lo que sé es lo que pone. ¿Qué pone? Mus. Mus. ¿Y qué es el mus? Te lo voy a enseñar yo, no te preocupes si no lo sabes. No lo sé. Y el mus es este edificio. ¿No has estado aquí nunca? Ah, sí. Esto es el museo de la Semana Santa. Porque tú has estado aquí, ¿a que sí? Sí. ¿A que ya no vas a olvidar lo que significa mus? ¿A que no? No. Fernando, eres el leginero de honor, eres el leginero infantil. ¿Qué edad tienes? Siete años. Siete años. Oye, Fernando, cuéntame un poquito de ti. ¡Más en el oso! Bueno, bueno, David, está ahí con su historia, que está pendiente de lo que hablamos. Venga, David, ahora después hablo contigo, ¿vale? A ver, Fernando, ¿colegio al que vas? Isabel la Católica. ¿Tus amigos quiénes son? No sé cómo decirlo. Dime el nombre de tres amigos tuyos. Berín. Sí. Pablo. Sí. Y Mario. Y Mario. ¿Y qué te han dicho ellos cuando te han visto de esta guisa que llevas ahora con el traje llinero y con la banda? Aún no lo saben. Pero, 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 a ver, pero cómo, pero cómo es eso posible. ¿Cómo es eso posible? A ver, ahora, tú sigue hablándome y a ver, a ver si miro yo para atrás y alguien me dice, ¿cómo es posible que todavía los amigos no lo sepan? Pregunto. Bueno, se ríen, se sonríen las madres, ¿eh? Pero bueno, vamos a, vamos a seguir indagando. Oye, ¿qué hobbies tienes, Fernando? ¿Qué? ¿Qué te gusta hacer, a qué juegas, qué es lo que te gusta? Me gusta jugar al fútbol. Sí. Y también me gusta jugar al billar. Ah, ¿al billar? Sí. ¿Y cómo se te da? Bien. ¿Y cómo juegas, al de tres bolas, al europeo o al americano? Al americano. ¿Al que tiene muchas bolas? ¿Y de salida cuelas alguna o no? No me he enterado bien. El billar americano es el que tiene muchas bolas. Sí. El de la bola negra. ¿Cuándo sales, cuando tiras la primera vez? ¿Cuelas muchas o no? Algunas veces. ¿De qué equipo eres? ¿Qué? ¿De qué equipo eres, de fútbol? Del Real Madrid. Del Real Madrid, muy bien. Me esperaba yo esa respuesta porque sabía que iba a ser esa. Sabía que iba a ser esa. Bueno, vamos a conocer a Jimena Martínez. Jimena, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué edad tienes? Diez años. ¿Siete años? Diez. Ah, diez. Es que, háblame un poquito fuerte, que si no, no me entero, que estoy muy lejos. Y con la fuente y con todo, pues no. ¿Siete años a qué colegio vas? A Isabel, la católica. ¿Por qué, Jimena? ¿Por qué quisiste presentarte a ser elegida eginera de los niños de jean? Porque me gusta mucho el jean, quiero representarlo y para disfrutar más de la feria. ¿Y estás contenta con estar aquí? Sí, mucho. ¿Cómo te sentiste el pasado domingo en la Casa de la Cultura? Pues muy feliz porque yo quería salir de todas las formas, fuera lo que fuera. Tú querías estar, fuese como fuese, ¿no? Sí. Muy bien, claro que sí. Eso es optimismo, ¿sabes? Eso es querer estar ahí y hacerlo bien. Jimena, a yo no les he preguntado porque son pequeñitos, a Fernando y a Jimena. Pero, ¿tú te acuerdas de la última feria? Un poco. Un poquito, ¿verdad? ¿Sabes que fue hace dos años? Sí. El pasado no la tuvimos y fue la anterior, en 2019. Oye, ¿y qué recuerdas tú de la feria? ¿Qué es lo que más te gusta? Pues que había muchas cosas que a lo mejor este año no hay tantas porque como está el COVID, pues... Sí, va a haber un poquito más. ¿Tú tienes noción, te han explicado tus padres lo que es la COVID? Una enfermedad contagiosa y que hay que tener mucho cuidado y hay que protegerse a uno mismo y a los demás. Muy bien, y bueno, pues a ver, Lucía, Lucía Martínez. Lucía, ¿y tú sabes que la COVID, una de las formas en que mejor se controla y que mejor nos defendemos de ella, es con la distancia y las mascarillas? Sí. Eso en el colegio os lo han enseñado, además, me dicen... Y desinfectarse las manos también. Sabemos que de la sociedad los que mejor os estáis portando de forma especial son los niños. Sí. Lucía Martínez, ¿quién eres? Cuéntamelo. Pues una niña... A ver, espera un momento, niña. A ver, los de la cola, los de la cola os quiero pendientes, ¿eh? Os quiero pendientes que si no ahora... Dime, Lucía. Pues una niña de 11 años. ¿De 11 años? ¿A qué colegio vas? Al Rosario. Al Rosario. ¿Y qué tal has tenido la vuelta al colegio? Pues bien. ¿Tú eras de las que querías o de las que no...? No. De las que no, ¿eh? Cuesta un poquito, ¿a que sí? Sí. Pero me imagino que estás contenta porque habrás vuelto a ver a tus amigos, habrás vuelto a ver a tus profes, que también querrás verlos. Y bueno, pues va a ser una vida distinta, ¿no? Sí, porque ahora con el COVID no es lo mismo, es parecido al año pasado. Sí, bueno, pero bastante más expansión tenemos, ¿eh? Por lo menos podemos salir a la calle. Sí. ¿Vale? Lucía, ¿qué es lo que te gusta hacer a ti? Pues me gusta bailar y a ratos también nadar. Pero, ¿algún tipo de baile específico o el baile de la música que escuchas? No, flamenco. Ah, hombre, ¿y eso cómo es? ¿Qué? ¿Y eso cómo es? ¿Cómo es que te gusta a ti el flamenco? Pues no sé, mi madre me dijo que me apuntara y ya me gusta. Ajá. ¿Y cantar cómo lo llevas o eso ya no? En la ducha. ¿En la ducha, no? Sí. Pobres vecinos, ¿no? Pobres vecinos. Vivo en una casa. O no son pobres los de la casa. Sí. Bueno, ¿y cómo bailas tú el flamenco? A ver qué... Antes de irte te voy a hacer que bailes, ¿vale? Ahora no, porque llevas el micrófono. Pero antes de marcharnos dos pasicos aquí, sí, ¿o no? Vale. Sí, 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 sí. ¿A qué academia vas? Pues ya es que he terminado de ir, pero antes iba Raquel Garbí. Ajá. ¿Allá abajo, en La Glorieta? Sí, allí iba. Buena, buena chica Raquel, ¿no? Muy bien, muy bien. Lucía, ¿cuáles son tus hobbies? Pues bailar. O sea, es bailar y más. Y a ratos nadar. Nadar. Sí, pero en verano. ¿Qué tipo de natación haces? Pues... Echaros para ya, que si no, no se os ve... Nada, no pasa nada, ¿no? Si yo no os riño, ¿eh? Simplemente os lo digo, nada más. No ponerme esa cara, borredad, que me ha puesto una cara. Lucía, dime. Largos y anchos. Ah, muy bien, o sea, que te gusta la distancia y tal. ¿En qué estilo te defienden mejor? De anchos. Ah, de muy bien, muy bien, Lucía. O sea, ¿tienes móvil, Lucía? Sí. Sí. Se me ha ocurrido la pregunta, ¿sabes? Era algo que digo, igual me va a decir que no. Sí. ¿Y lo manejas bien o qué? Sí. ¿Y te haces algún TikTok de vez en cuando? También. O sea, que si te busco, Lucía Martínez, si te busco, te encuentro por ahí, ¿o qué? No, me tienes que buscar como Lucía Nutsch. Madre mía, te acabas de decir tu dirección en televisión. ¿Te van a entrar ahora mil? Ojalá, ¿no? No creo, no creo. Ojalá dirás tú, ¿no? No creo. Bueno, Lucía, ahora después me cuentas un poquito más, ¿vale? Vale. Venga, déjale el micrófono, por favor, a Luna. Oye, Luna, ¿a quién se le ocurrió ponerte ese nombre tan bonito? A mi madre. Ah, muy bien. ¿Y tú cómo te sientes con él? Pues es un nombre muy bonito, me lo dice todo el mundo y a mí me encanta el nombre. ¿Cuándo conociste tú que te llamabas Luna? Cuando eras pequeña. Pero cuando eras muy pequeña, muy pequeña. No, tú fíjate que llevaste el nombre de Luna muchísimos tiempos, muchísimos meses y tú sin enterarte. Sí. ¿Eh? Luna, caballero, preséntate. Eh, tengo... No tengas nervios. Tú tranquila, tú estás hablando conmigo, no estás hablando con nadie. Estás viendo por aquí, además de tus compañeros y unas poquitas madres que hay aquí, ¿estás viendo a alguien más? No. Pues entonces, tú háblame y tranquila. Eh, soy una chica que tiene 12 años y... no sé. ¿Tu hobby? Pues me gusta hacer pasteles, que tengo una pastelería que se llama Diana en la Gran Vía y... Y cantar. De ahí que te apellides caballero, claro. Sí. Ahora es cuando veo tu apellido, claro, no te conocía. Sí. Y cantar también me gusta. ¿Cantas? Flamenco. ¿Pero cantas en público? Sí. ¿Sí? Anda. Aquí en la feria canté en 2019. ¿Pero cómo es eso? Y yo sin saberlo, que tenemos una cantaora. ¿Está bien dicho cantaora? Está bien dicho, ¿no? Sí. Tú fíjate, tú cantaora. Y Lucía, y Lucía bailarina. Oye, pues si aquí podemos... Y televisión. No, no, no. No, 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 pues tú fíjate que te he dicho que tú me vas a bailar. No hables que no se te escucha. Tú vas a bailar. Luna, si queréis, hombre, yo no os obligo. Luna canta un poquito. Y tenemos la televisión. Mejor conjunto que ese no puede ser. ¿Qué te parece, Luna? Y hace mucho tiempo yo no me acuerdo mucho. Bueno, es igual, si vas a bailar. Pero recuerda que no se te oye sin micro. Ha dicho que hace tanto tiempo que no se acuerda. Luna, bueno, pues ¿cómo se te ocurre a ti presentarte? Tú que eres un poquito mayor para la elección de llinera. Pues porque otros años de pequeña me había apuntado y pues nunca salía. Y la gente me decía que me apuntara de mayor, que tenía más posibilidades. Sí, o sea que tú ya conocías lo que era estar en la pasarela de la llinera de honor de allí. ¿Cómo estás en la pasarela? Pues en la pasarela bien, más o menos, con un poco de nervios por cómo te salga. Pero normal. Ajá, muy bien. Pues Luna, déjale a María, a María Juárez, déjale el micrófono. Además María tiene una sonrisa espléndida, está todo el tiempo riéndose. Oye María, que muy bien, que yo veo eso muy positivo. ¿No? ¿Quién eres? Una niña. Pues cuéntame, cuéntame. Pero levanta un poquito la voz que te digo poco. Cuéntame quién eres, cuéntame, ¿sabes las campanadas que van a dar? Pues no, 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 sí. ¿No? ¿Han dado tres? ¿Son las tres de la tarde? No. No, entonces ¿por qué han dado tres? ¿No lo sabes? No. ¿Son las nueve menos cuartos? Porque son los tres cuartos. Vaya, que no, no, y fíjate que las habrás oído veces, ¿eh? Sí. ¿Dónde vives? La zona, no me digas exactamente la zona que vives. Pues en la calle Sangradera. ¿Levanta? En la calle Sangradera. ¿Santa? Sangradera. ¿Cantarera? Sangradera. ¡Sangradera, madre mía! Oye, pues están lejísimos allí para escuchar las campanas, ¿no? Sí. ¿Ves cómo no te oigo? Tienes que estar un poquito más alto. Sí, sí, sí. Allí cerca de... ¿Y cuando pasan los trenes qué? Aunque ahora con los trenes pasa un poquito. Yo lo escucho. ¿Eh? Y tú fíjate que quieren parar los trenes. ¿Tú has oído eso? No. ¿No has oído que quieren parar los trenes, que ya no quieren que pasen por aquí? No, no lo he oído. No. Pues eso es lo que quieren. Y hay gente mayor que dice que no. Así que... María Juárez, cuéntame, has dicho... Venga, a ver, cuéntame. ¿Edad que tienes? 11 años. 11 años. ¿A qué colegio vas? Isabel la Católica. Isabel la Católica y tú... ¿Cómo te has llevado con tus compañeros en el primero y en el segundo día? No, primero, perdón, que es hoy. Es que, a ver, para los espectadores, que no nos liemos. Estamos grabando en jueves, aunque el programa va a salir mañana viernes, va a salir en viernes, ¿vale? Hoy, ¿cómo te has sentido en el colegio? Bien, feliz. ¿Te ha dado alegría de volver? Sí. ¿Sí? ¿Y habían amigos a los que no habías visto desde que terminó el curso? ¿O tus amigos son de todos los días? No, algunos sí y otros no. Sí. ¿Me dices el nombre de tres amigos? Sí. O amigas, ¿eh? Amigas. Dime. Ainhoa, Pilar y Paula. ¿Y qué te dijeron? Ainhoa, Pilar y Paula, que te han comentado, porque desde el domingo pasado te han visto. Sí. ¿Y qué te han dicho? Pues me dieron la enhorabuena y pues me dijo que desfilé muy bien. ¿Y tú estabas contenta o no? Sí. ¿Y hoy estás contenta? Sí. Porque además lleváis una tarde como artistas, ¿eh? Como gente famosa y como todo. ¿Me la cuentas un poquito? ¿Dónde habéis estado? ¿Dónde habéis comenzado la tarde vestidas de llinera que os vais guapísimas? Pues aquí en la plaza, en el ayuntamiento. En la plaza de la iglesia y en el ayuntamiento, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Pues hemos llegado y hemos entrado al ayuntamiento a que nos pusieran las bandas y nos dieran los regalos que faltaban. ¿Os han hecho regalos, no? ¡Qué bien! Yo me voy a presentar el año que viene también a ver si consigo algo. ¿Pero os gustan los regalos? Sí, son juegos de mesa. Sí. Y las bandas, el ir con las bandas. A ver, María, ¿a ti qué te produce el llevar la banda? ¿La has llevado al colegio, por cierto? No. ¿No? Pero si las bandas se llevan al colegio. Ya, pero como no las dan hoy. El primer día, para que sepan tus compañeros que una dama está allí. Vaya, que fallo, ¿no? Bueno, a ver si va, pero se van a enterar porque os van a ver en la tele. Sí. Lo van a saber. Las bandas, ¿qué sensación te produce? Pues feliz porque la gente te va viendo y te va diciendo cosas. Sí. Y esta tarde, bueno, después del ayuntamiento habéis ido a otro lugar. Al parque, a hacernos fotos. Al parque, pero ¿a qué habéis ido al parque? A hacernos fotos. Hacedos fotografías, que vais a salir fantásticas, ¿a que sí? Y además, seguro que vais a buscar más de un programa de mano para guardarlo porque luego os va a gustar, ¿eh? Que yo sé lo que es abrir el cajón de un mueble en casa y ver ahí una fotografía que a mí también me gustaba mucho. ¿Eh? Yo sé lo que es eso, cuando pasan los años. Muy bien. ¿Tienes hobbies? ¿Qué te gusta hacer? Hacer TikTok. Hacer TikTok. ¿TikTok? Madre mía. Pero si sois muy pequeñas para hacer eso. Bueno. Vale, dirás tú, pues sí, ¿no? ¿Pero lo hacéis con la supervisión de los padres o os atrevéis a hacer alguno sin que los padres lo sepan? Sí. Yo, mi madre, sabe que tengo cuenta en TikTok y que hago TikTok. ¿Y os gusta el resultado? Cuando hacéis un TikTok, ¿os gusta a vosotras? Sí, porque si no nos gusta, pues lo borramos o lo repetimos. Muy bien, muy bien. A mí me gusta ver un poquito del TikTok, no veo mucho, pero sí, sí, me hace gracia lo que veo, ¿eh? Eso sí, yo no lo voy a hacer. Oye, ¿quién ha sido, ha sido, ha sido Lucía, quien ha dicho, ha sido tú quien ha dicho el nombre del TikTok, ¿verdad? Sí, simplemente con el gesto, ya sabes, no me hables, que no te escucho. ¿Tú te atreves a decir el nombre que tienes tú en TikTok para que te vean? Ahora mismo no me acuerdo. Si no quieres, no lo digas. No, yo lo diría, pero no me acuerdo, porque como me he quitado la cuenta y me he creado otra nueva, pues... Vaya, pero, ¿y eso lo podemos solucionar o no? Sí. ¿A quien está mirando no lo puede decir? No. No, nada, no, lo dejamos ahí, pero bueno, es que parece ser, parece ser que no he mirado yo a la persona adecuada, ¿o sí? Sí, 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 sí es la persona adecuada, pero dice, no, fíjate que se ha puesto colorada ella, pues espérate si estuviera ahí, que ella también entiende de esto, ¿sabes? Hay dos personas que entienden, pero mucho, 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 o no, ¿eh? ¿Pilar? ¿Natalia? No eres Natalia, no, no eres Natalia, vale, 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 es que con las mascarillas te he confundido con Natalia, pero bueno, también entiendes, porque ha estado todo en casa, ha estado todo en casa, ¿son tu familia? Sí. Sí, 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 porque las mirabas a ellas. Bueno, pues, María, María Juárez, permítele a Rocío, Rocío, estabas cansadica, ¿eh? Sí. Estabas un poco cansada, que esto es pesado, ¿a que sí? Sí, mucho. Pero te lo has pasado bien. También. ¿Sí? ¿Te ha gustado la tarde que llevas? Sí. ¿Sí? Bueno, eres Rocío López, venga, levanta un poquito la voz, que te escuche yo, a ver, Gabriel, Gabriel Borredad y Emilio, ahora como está saliendo Rocío, vosotros ahora sí salís en televisión, así que ahora compuestos, y sin moveros, y sin hablaros el uno al otro en la orejica como os estoy viendo, ahí, porque ahora sí os ven los espectadores, ¿vale? Venga, niños formales, venga, niños formales que lo sois. Venga, Rocío, preséntate, dime quién eres. Soy Rocío, tengo nueve años. Sí. ¿Colegión? Isabel la Católica. Isabel la Católica, ya sois dos, entre Isabel la Católica, ¿y qué es lo que más te gusta hacer, Rocío? Grabar TikToks. ¿Cómo? Grabar TikToks. ¿Grabar TikToks? Sí. Me voy a echar en el suelo y me voy a poner aquí a reír, que ya verás tú, que ya verás tú, porque además yo no me voy de aquí esta noche sin saber vuestros nombres y os voy a buscar, y os voy a buscar. Y según vea yo, igual os hago un comentario. Que miedo mucho. Oye, y tú, aparte de grabar TikTok, ¿qué más haces, Rocío? Pues... me gusta jugar. ¿A qué juegas? Pues... ¿Con quién juegas? Dime nombres de tus amigos. ¿O amigas? Con mis amigos de clase. Levanta, levanta un poquito la voz. Con mis amigos de clase. Con tus amigos de clase, ah, muy bien. ¿Cómo has llevado el día hoy? Muy bien. Muy bien, ¿no? Emilio, estás en la cámara, Gabriel, ¿se os está viendo? No pasa nada. Si no os digo nada, os digo que se os ve. Si no pasa nada. Bueno, cuéntame un poquito. ¿Has estado de vacaciones? No me digas dónde, ¿eh? Simplemente sí o no. Sí. Sí, vamos a dejarlo ahí, ¿eh? Porque yo tampoco te voy a preguntar. No sé si tú me lo quieres contar, igual no me lo quieres contar. O sí. Lo dejamos ahí, ¿vale? Sí. Venga, muy bien. Oye, ¿por qué estás tan cansada? Pues qué tarde llevas y no has hecho nada. Porque el traje de guinera es un poco incómodo. Pero, ¿qué has hecho esta tarde? Dímelo, cuéntame. Muchas cosas. ¿Y te ha gustado lo que has hecho? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Que te pusieran lavanda y que te hicieran un regalo, las fotos o estar aquí ahora en la tele. Aunque no de la tele, todavía no lo has visto, pero bueno. Que me pusieran lavanda y que me dieran los regalos. Porque, ¿qué sientes tú por llevar lavanda? Pues, no sé. Estás contenta, ¿verdad? Sí. Espera, que al pasar ese coche y la moto nos escuchamos poquito. Oye, ¿te gusta el lugar donde estamos? Sí. ¿Tú has visto, has visitado alguna vez el museo? Sí. ¿Y te gusta? ¿Y la Semana Santa te gusta? También. ¿Sabes que las personas que hacen la Semana Santa ya están viendo de qué forma se puede hacer la Semana Santa ahora en el año que viene? No lo sabía. No lo sabían, ¿no? Pues la están preparando. ¿Y la parroquia, te gusta? También. Sí, te gusta, ¿verdad? Mira qué impresionante que está ahí, ¿no? Junto a nosotros. ¿Estás contenta por ser dama? Sí. El domingo pasado, ¿cómo estuviste? ¿Cómo te encontrabas? Un poco nerviosa. Un poco nerviosa, ¿no? Te mordiste las uñas con aquello de saber los nombres y tal, ¿o no? No. ¿No? No. Bueno, pues muy bien. Valeria, coge el micrófono, estás muy seria, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. Oye, levanta un poquito, ahora sí que no me entero, con la fuente y con todo, levanta un poquito la voz, Valeria. ¿Cómo...? Oye, Jimena y vamos aquí, vamos a ponernos que si no, venga, que si no... Fernando, a tu sitio, que si te coge la cámara y tocando el tambor en la M de museo, ¿qué hacemos? Que estabas tocando el tambor. Valeria, oye, preséntate. Me llamo Valeria, tengo nueve años... ¿Cuántos, perdona? ¿Cuántos años? Nueve. Nueve años. Me gusta mucho jugar con mi hermana y mi primo. ¿Ah, sí? Sí. ¿A qué colegio vas, Valeria? Al Rosario. ¿Ah? Al Rosario. Al Rosario. Vale, muy bien, muy bien. Me gusta salir. ¿Te gusta pasear? Sí. ¿Lo haces ya con sola con tus amigos o todavía no? No. Mi madre no me deja. Todavía no me deja, ¿no? Porque con nueve años eres muy jovencita. Claro. ¿Vale? Oye, ¿y a ti quién te animó a presentarte a la elección de Jimena? ¿O quién te dijo que te presentaras? Mi madre. Tu madre, ¿no? He podido yo ver a tu madre alguna vez también en esto o no lo recuerdo bien. No lo sé. Espérate, no me voy a meter en ningún... No me voy a meter, no me voy a meter. Es que me suena algo por ahí, pero no estoy seguro, ¿vale? Valeria, bueno, tus amigos, tus amigas, ¿qué te han dicho? Pues no se lo he dicho. ¿Y tu seño o tu profe o tu seño? Sí, eso sí. ¿Qué te han dicho hoy? Que felicidades. Enhorabuena, ¿no? Felicidades. ¿Has ido con la banda? No. ¿Al colegio? No, porque no le han dado hoy. No le han dado hoy por la tarde. Ah, vale, vale, sí, sí, sí. Lleva razonable que voy a perder el equilibrio y me voy a caer. Vale, pues muy bien. Bien, ¿te ha gustado la tarde que has pasado, Valeria? Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pues todo. ¿Todo, no? Todo. Te han puesto la banda, te han dado un regalo y te han hecho feliz. Y después te han llevado a hacerte unas fotos que todavía no las has visto, pero ya verás. Oye, ¿y tú qué piensas de que la foto que tú te has hecho, que de a ti y a tus compañeros, os ve a todo el mundo cuando cojan el programa de fiestas? Pues muy bien. Porque tú sabes cómo es el programa de fiestas. Sí. Sabes que ahí vais a salir muy guapos, perfectos, ¿no? Sí. Bueno, pues muy bien. Oye, y televisión, ¿qué te parece? Aunque aún no has visto nada, has visto, bueno, pues que la cámara está allí, que apenas nos escuchamos, que, en fin, que yo soy muy follonero y os pido y os exijo un poquito. Sí. Pero bueno, mañana cuando te veas en la tele, ¿qué vas a decir? Te vas a ver a mí. Pues... Cuando te veas mañana en la tele vas a estar tú así. Se te va a ver toda la cara en primer plano. Pues que es mi primera vez. Muy bien. Alba, es un primer plano el que tenemos, de ella. No, mira, me dicen que te vas a ver un poquito más grande, ¿vale? Vale. Pero bueno, te vas a ver guapísima, porque lo eres. Ahora, después haremos un repase rápido con todos vosotros. Emilio. Madre mía, Emilio, no sé si decirte lo que tengo pensado en la cabeza ahora. Te lo voy a decir. Te lo voy a decir porque sé que tu padre no se va a enfadar y tú tampoco. ¿Te lo digo? Vale. ¿Vas a ser torero cuando seas adulto? Bueno, recortador, sí. Muy bien. Muy buena contestación que no me la esperaba yo. Yo digo, ¿me va a decir sí o me va a decir no? Y resulta que te gusta ser recortador. ¿Y por qué? Porque... Emilio, Emilio, habla un poquito, sube un poquito. Porque me gusta mucho... Mira, vamos a hacer una cosa. Emilio, espera un poquito, nos marchamos a publicidad, volvemos enseguida. Continuamos hablando con los niños, con la corte, con Jimena, con Fernando y la corte de Ellineros Infantiles. Como les decía al principio, hablando con ellos, yo disfruto porque conozco a un montón de amigos, de amigas y tan solo con ver la cara que tienen, yo me conformo. A partir de ahí, si me cuentan algunas lindezas, pues más todavía. Publicidad y volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!